¡Suscríbete al canal! 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 oye oye como que estás más atractivo que yo ya sé que siempre estuviese enamorada de mí ya no no te invito a mi casa no me siento bien no me siento normal que pasa qué les pasa atrevidas y hoy te veo como mi mejor amiga quiero ver mi Netflix contigo ala ala te silbaron gatitimo me silbó un señor mis oídos mis oídos vamos a clase chicas ay otra vez las sillas las sillas mi silla roja pero por qué quieres estar allá porque ese es mi asiento mi silla roja mi silla roja su silla blanca y su silla celeste tuquesa cállate tu profesor espérate mi silla mi silla roja pero cuál es su silla roja denme mi silla roja y su silla blanca y su silla turquesa toma toma esa no es entonces de que esa no es cuál es es esta pero en roja toma 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 que no es esta pero entonces cuál es es así pero en roja que es esta si ahora lo de los chicos ay no 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 estudiantes buenas tardes buenas tardes profesor buenas tardes querido profesor tome asistencia bueno bebé morita aquí estoy presente presidente presente bebé benny benny por qué estás al lado de timo me siento como seguro de estar al lado de timo bueno es un buen amigo es un buen amigo sí sí yo también quiero presente yo quiero estar atrás bebé timo no ha venido bebé timo bebé tima sí ¿dónde está bebé timo? bebé tima yo estoy acá necesito a bebé timo bebé tima profe profe escúcheme escúcheme no le diga pero ese de ahí es timo está vestida de niña porque hoy se sentía diferente sí burlese de él por favor profesor profe profe ¿qué le pasa? pero por qué se me ríe pero qué le pasa profe vamos a volar profesor ¿qué le pasa? es una niña ¿qué? ¿qué? profe cállese ¿qué es una niña? ¿de qué está hablando? yo soy una niña yo soy un niño tú eres una niña ¿qué? ¿pero qué es? profesor ya está no sé qué le pasa voy al profesor está muy tonto lo desintegró ya sé mi poder es mi poder oigan ya que no está el profesor vamos a a tu casa ya ya salimos de clase sí yo creo que yo creo que a la de Benny a la de Benny no a tu casa a tu casa se pueden ir de clase gracias ya sabíamos ya nos íbamos igual muy tarde vámonos 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 de aquí ¿qué pasa? ¿qué pasa? quiero verme contigo en un espejo ¿puedo? no pero tiene que ir a su casa vamos a su casa para que su papá lo vea lo vea en este cambio tan radical que tiene y es brillante brillante ¡pero no me empujen así! ¡me salió a volar! ¡me gastaron media vida! ¡qué agresivos son! ¡de allá! a ver ¿qué pasa? no me hagan sacar el boom 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 eso sonó como una nuca lo juro bueno arreglalo eso para que se quede el mapa ¡eh! ¡vamos! 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 ¡suba! ¡hola! ¡tienes Amilard! ¿qué le pasó a mi hijo? ¿qué? nada hoy día se sentía diferente y quería poderla así ¿qué le pasó? a Timo ¡es Tima! ahora es Tima ¡Tima! ¡Tima! ¿pero cómo? ¿qué me pasó? ¿de qué? no entiendo nada Timo ¿no te has dado cuenta? está guapa 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 ¿te han vestido de niña? ¿qué? ¡hola! los inminos ¡hola! chicos en los comentarios pongan si Timo está guapo pongan en los comentarios ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿y no? deja Timo ver Netflix hoy en mi casa en la noche ¡no! oye ¿pero qué pasa? voy a verme en un espejo no entiendo nada a ver mírate ¡ay no! ¡ay no! ¡no! voy a ir sacando las cosas ¡oh no! ¡oh no! ¡corran chicos! ¡corran chicos! ¡no descubrió! ¡corran chicos! ¡corran! 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 ¡corran!